Bueno, una noticia que anoche estaba viralizándose, pues fue la muerte de este reconocido científico, de este pues reconocido divulgador británico que falleció en su casa en Cambridge. Estamos hablando de el físico Stephen Hawking, a los 76 años fallece, quien pues él explicó que el universo, pues desde una silla de ruedas obviamente como todos lo conocíamos, y acercó las estrellas a millones de personas alrededor del mundo. Él falleció a los 76 años. Sus tres hijos pues obviamente estaban profundamente consternados. Mencionaron de hecho, estábamos profundamente tristes y consternados que nuestro amado padre haya fallecido. Hoy afirman los familiares que recuerdan que fue un gran científico y un hombre extraordinario, cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años. Los hijos remarcan que su coraje y persistencia, con su brillantez y su amor, inspiraron a la gente en el mundo. Una vez dijo que este no será un gran universo si no fuera el hogar de las personas que amas, comentan los hijos, para resaltar que lo extrañarán para siempre. Su enfermedad le hizo ir más lento, pero jamás frenó este científico. Stephen Hawking dedicó toda su vida a ser un físico teórico, astrofísico, cosmólogo, divulgador, científico. Su dolencia pues vinculada con esclerosis lateral aminofética. Bueno, Hawking pasará la historia por su trabajo sobre los agujeros negros y la relatividad, así como por los populares libros que divulgó, los que fue autor obviamente, entre ellos el popular breve historia del tiempo, del Big Bang, de los agujeros negros, publicado en 1988 y que vendió ya millones de copias. Tú mencionabas que él pues fue diagnosticado a los 22 años de esta terrible enfermedad. Vivió 54 años más a partir de que se la diagnosticaron. Él era pues una persona muy intelectual, tenía mucha intuición, tenía mucha fuerza, mucho sentido del humor, combinados con esta destructiva enfermedad, pues lo convirtieron a Hawking, a Stephen Hawking, en un símbolo de infinitas posibilidades de la mente humana y de su insaciable curiosidad. Así es como ha sido descrito, él dijo, mi objetivo es simple, es un completo conocimiento del universo, porque, ¿por qué es como es y por qué existe? Era como el objetivo que tenía Stephen Hawking, quien fallece anoche en Cambridge, luego de pues tanto conocimiento divulgado. A los 76 años de edad, y sabes, se hacen pues ya las distintas reacciones a nivel internacional, y entre todas ellas se menciona una que llama bastante la atención, porque de la NASA también se dice, se apaga así una de las mejores mentes de la ciencia y del mundo. Es parte de las distintas muestras en las que lo recuerdan a este conocedor, a este científico. Así que descanse en paz este astrofísico británico a sus 76 años de edad. Y como dato curioso, él fallece, ¿verdad? Un 13 de marzo, a los 300 años del fallecimiento de Galileo Galilei, y también en el cumpleaños de Albert Einstein. Datos curiosos. Datos curiosos completamente. Coincidencias científicas, nos dirían. Bueno, pues ahí está la imagen, creo que todos lo vimos más de alguna vez. Este personaje realmente, porque fue un personaje que marcó la historia en situaciones astrológicas, astrofísicas, un gran científico, un reconocido científico, quien a pesar de su enfermedad hizo mucho por el mundo. Una mente brillante. Mente brillante, totalmente. Completamente. Bueno, vamos a una pausa 6 con 26 y ya regresamos. ¡Gracias!